Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy la tía Vicky y les voy a hacer este video para entretenimiento No quiero que piensen que estoy diciendo que corran a la tienda del dólar o que corran a tal tienda Para nada, esto es nada más para su entretenimiento y espero que les guste Hoy vamos a hacer esto o algo parecido a esto Este es un almanaque para todo el año, para todos los años porque no tiene año Tiene nada más que, uy no estamos, aquí estamos a 25 Y como ven aquí tenemos todos los 4 meses en uno de estos, 4 aquí y 4 allá Entonces es lo que vamos a hacer hoy Vamos a hacer un almanaque sin fin Así es que vamos a ocupar Una, no, dos cajitas de estas de la tienda del dólar Ya saben la que utilizamos para hacer la mesita Si no miro el video de la mesita está ahí, vayan ahí a Vengan donde dice la tía Vicky y los voy a llevar a mi canal y ahí está este video de la mesita Porque, bueno que no miro porque les voy a traer la segunda parte de la mesita Bueno, entonces vamos a ocupar dos de estos Y lo que vamos a empezar a hacer Es, aquí tengo uno ya abierto Vamos a empezar por pegar para hacer la parte Voy a bajar un poco pero Para hacer esta parte de aquí que viene siendo como un tipo dado Yo se le tuve que poner Cinta adhesiva transparente porque Mis números no se pegaban Pero en este caso creo que es hacerlos a mano es mucho mejor Pero si no lo quieres hacer a mano También la tienda del dólar Como te digo venden también Los números, las calcamonías de los números, de letras En fin Bueno, vamos a bajarnos Pasando aquí vamos a tomar nuestra Nuestro pegamento para madera Yo utilizo para madera pero puedes utilizar cualquier otro pegamento que tú quieras Creo que la silicona caliente tal vez no te ayudaría mucho Porque pues te daría un poco de que haya espacio entre uno y otro Entonces pues sí Pero utilizar el pegamento que más te guste Hay unos que salen muy chiquitos y otros que salen normal Y yo los que salen muy chiquitos Como estos los quito a un lado Fíjate, está más chiquito Voy a pararlos aquí Ven, está más chiquito Esto los hago a un lado para hacer otra cosa después Esto utilizamos todo del mismo tamaño Lo que vamos a hacer Para hacer este Vamos a ocupar 5 1, 2, 3, 4, 5 De 3 partes O sea que vamos a pegar 3 así Entonces vamos a hacer 5 de estos Vamos a pegarlos enseguida Que es este que está aquí Que ya lo tengo aquí Pegado Me pegó de mal Aquí está Ya está pegado Vamos a hacer 5 de estos Aquí los tengo yo ya hechos Pues nada más se va a pegar uno junto al otro Y los vamos a pegar todos Juntos encima del otro Y vamos a hacer 2 iguales Y vamos a hacer exactamente lo mismo Para que nos queden unos Eh Eh Pero unos bloques como un tipo dado Y vamos a poner los números Pero no hay que desesperarnos Bueno Tienen que estar pegados De lado a lado ¿Está? Y vamos a pegarlos Encima de otro Yo como siempre Utilizo mi pegamento De De carpintero Que es para madera Y este la verdad Es que me funciona muy bien O puedes utilizar El de la tienda del dólar Eh Que normalmente utilizo Para hacer otro tipo de cosas O alguno que tengas A la mano que te guste Este me gusta Porque pega bastante bien Vamos a poner uno encima Y yo me agarro De otros dos Regulares Para asegurarme Que estén bien Derechos Ya Ahí está Y así vamos a ir pegando Hasta que sean Los 5 Bueno ya tenemos Este listo Y como ven No están cruzados Están todos derechitos Y vamos a dejar Que se sequen Lo voy a poner Algo más o menos Pesado por encima Para que se sequen Bien Ahí está Un poco pesadito Así encima Para que se nos sequen Bien Y derechitos Y vamos a hacer dos Y vueltos a esos Idénticos Ahora vamos a hacer La otra parte Que viene siendo La parte De abajo Lo que vamos a hacer Vamos a utilizar Tres Pero ahora Los vamos a poner así Uno encima del otro A ver Vamos a poner Pegamento aquí Lo vamos a poner Uno encima Y lo vamos a poner Pegamento en este otro Aquí Y lo vamos a poner Encima Vamos Uno de estos Para asegurarnos Que nos quede parejito Y así Para que nos quede parejo Y de estos Vamos a hacer Cuatro Cuatro iguales que estos Aquí yo me adelanté un poquito Y ya tengo unos hechos Este Son dos de estos Como ven Tengo acá otro Igualito Y los vamos a pegar Así tal cual los tenemos Los vamos a pegar Un poquito más de pegamento Hay que ponerle Bastante pegamento Pero no demasiado Porque luego Se nos haría muy boludo Y no nos quedaría Muy bien Ok Aquí Vamos a pegarlos Igualmente Vamos a utilizar Otros Para acomodarlos Muy bien Yo aquí ya tengo Unos hechos Previamente los hice Para adelantar Un poquito El proceso Perfecto Perfecto Vamos a hacer Tres de estos Acá tengo otro Vamos a pegarlo Y nos va a hacer Falta hacer otro Perfecto Bastante pegamento Pero No de más Hacemos lo mismo Otra vez Aquí está otro Y tenemos que hacer El último Bueno Ya tengo todo pegado Lo que pasa es que aquí Como les comento Hay unos más pequeños Que otros Entonces Esto fue lo que me pasó Este no pegó Porque está más pequeño Este está más pequeño Uno de ellos Está muy pequeño Entonces Pero bueno Ya tenemos No importa Está bien Todo no se puede hacer Así Ya tenemos Nuestros tres Bloques Y vamos a hacer Ahora otro Igual que este Igualito Que ya hicimos Donde pegamos Los tres Así Y lo vamos a pegar Estos Cinco Vale Bueno Ya tenemos todo Ahora lo que voy a hacer Es pintarlo de blanco A pintarlo de blanco Pero blanco No como ese Me quedó Como entre Nomás les vine Pasada Le voy a dar Aproximadamente Como unas Cinco pasadas De blanco Para que nos quede Blanco Blanco Como lo quieras Que así Quieres hacerlo Ya cuando pase Todo esto Entonces Estaría bien Bueno Y así Vamos a seguirle Pintando Como les digo Varias Capas Bastante bien Bueno Y así Le vamos a seguir Con varias Varias Capas Bueno Ya Tengo Pintado Todo Ok Ya tengo Pintado Todo Aquí están Estos Porque no les he Puesto los Números Y a estos Ya tienen Los meses Listos Como ven Pues Está Enero Febrero Los puse En inglés Marzo Y abril Y así Este Mayo Junio Julio Y agosto Y luego Agosto Septiembre Octubre Noviembre Y diciembre Ella lo quiso hacer Diferente Para cambiarle Cada uno Con cada letra Diferente Está perfecto Ya terminamos Con esto Así es Tienes Y en cada Cada uno Nada más Lo vas a poner Un medio Desde el principio Son cuatro meses Cuatro meses Cuatro meses Vamos a quedarnos Con mayo Perfecto Ya está eso Ahora aquí Tenemos que basarnos Iguales a estos Yo fue lo que me basé Entonces vamos a ponerlos así Y vamos a ir con un marcador Mi letra Mi letra está horrible Pero no importa Igual mis números Son horribles Pero no importa Vamos a irnos Y vamos a empezar A marcar aquí Con un dos Y un cinco Vamos a ponerlo así Para no rebrujarnos Igual Un dos Igual después Le marco más Y un cinco Perfecto No están perfectos Mis números Pero así vamos Esto es para mostrarles Vamos a voltearlos Así como estaba Y nos queda Un siete Y un uno Así como están Así lo vamos a hacer Para no perderle Un siete Y Un uno Esto no nos quedó al revés Esto vamos a voltear ¿No? Un uno Perfecto Así están ¿Verdad? De ahí les vamos a cambiar Para abajo Voy a dejar que sequen Un ratito Para poderle Cambiar Porque si no Se me van a dejar a perder Mientras de que eso se seca Vamos a hacer Porque como esto Los forré Con cinta adhesiva Lo ponemos por acá Esto no los quiero forar Con cinta adhesiva Pero los quiero forar Con mad patch ¿Qué es mad patch? Ahorita les voy a mostrar Que aquí lo vamos a hacer Inmediatamente Mad patch Ya lo he utilizado Bastante aquí en el canal Es esto Pero como no tengo Porque eso yo le puse Un poquito de pegamento Ahí No voy a utilizar Vamos a hacer Uno nuevo Que parte aquí Del video Total ¿Qué vamos a utilizar? Un Tercio De taza de agua Para mí Mi taza va a ser Este vaso No sirve Para mí Mi taza va a ser aquí Entonces Un tercio De esa parte Ahí Entonces vamos a poner El agua Y luego Una taza de pegamento Allí a la rayita A las letras Y vamos a verterla Este pegamento Tiene que tener Lo que se llama PVA Que es el plástico Que tiene el pegamento O sea Tiene que ser Buen pegamento Esta es la marca Elmers Entonces Es una O sea Una taza pues Yo la marqué Como taza Ahorita la taza de medias No la tengo aquí Por eso es que no la sucede Pero Si tú tienes Taza de medias A la mano Pues sería mucho mejor Yo hice mi taza Creo que muy grande Pero está bien El chiste Es ponerle Todo 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 No hay que desperdiciar Nada Bueno Mientras que Que diga Que dice Que tiene PVA O sea Lo que es La marca Elmers Como les digo La que se usa Para la escuela Esa es buena Y es la que voy a utilizar Aquí Pero puedes Utilizar Otra Mientras que tenga Prácticamente Con La La Pegamento Que tenga PVA PVA Es el pegamento Con el que se puede Hacer slime So Si tu hijo Tu hija Tu Alguien Te dice Te de Pienes el pegamento Del slime Así lo puedes utilizar Bueno Ok So También así Vamos a taparlo Yo le tuve que poner Cinta adhesiva Aquí Cinta adhesiva Aquí Porque esto es especial Para la alcancía So les puse Cinta adhesiva Para que no se salga Y ahora lo que vamos a hacer Nada más Es mezclar Muy bien Mover Muy muy bien ¿Listos? Bueno Ya está Y ya lo vamos a utilizar Antes de terminar el video Vamos a hacerlo para un lado Aquí un poco Y vamos a seguir Con los números Tenemos que tener cuidado Para que no se Raspen los números Porque como es marcador De estos Entonces si se puede Tallar los números Porque por aquí Yo tallo uno de estos Un poco No se cual fue Pero creo que si Se talló un poco No ni se talló Porque fue más bien La pintura Que no está bien puesta Bueno Aquí tenemos Ahora vamos a ir Así Lo vamos a voltear así Vamos a hacer Un cero Y un cuatro Cuatro Un cero Un cero Ven Ese es un mísero Eso es un mísero Yo sí dibujar muy bien Para dibujar una persona Hago nada más Eh Simple y sencillamente Dos palitos Un palito Y dos bolitos Eh Dos palitos Y una bolita A ver ¿Cómo está? ¿Que me fui mal o qué? Oh Oh si no Está bien Está bien Uf Uf Ya me he asustado Bueno Vamos a ver que seca un poquito Y luego nos vamos a ir Al último número Que es este Y de ahí vamos a utilizar Los lados Todos los lados Para hacer Lo mismo Bueno ¿Qué número sigue? Número ocho Y número tres Vamos Ahí está El número ocho Y el número tres Ok Perfecto Todos terminan El mismo número Ahora vamos a irnos así E igualmente Vamos a retratar Esto igual Ok Nos toca Un uno Y un dos Ok Uno Ok Y un dos Perfecto Ahí estamos Somos iguales Ahora vamos a fijarnos En En Ok Vamos así ¿Cuáles están vacíos? Las partes de abajo Vamos a irnos Ok Nos va a tocar Un cero Y un seis Y como ven Va quedando igual Un cero Una o Y un seis Seis o nueve La misma También nos va a servir Para seis O para nueve Ok Perfecto Y ya terminamos Con los números Y Ahora vamos a Pasarle un poco De math Por Dejar que se sequen Los números Y a pasarle Un poco de math Para aquí Aquí tengo Mi brochita No tiene que ser Algo grande Algo pequeño Está bien No es para que Nos cubra Para que no se nos Borren las letras Y para que le de un poco De brillo Vamos a chequear A ver como quedó Quedó bastante bien No está muy aguado Está bastante bien Creo Creo que si no Resultó Les voy a mostrar Está bien Está bien Perfecto Vamos a utilizarlo Aquí De lo que por un lado Y vamos a utilizarlo Está perfecto Acá estoy tomando Lo de la tapadera Vamos a dejar ahí Para que se seque un poco Acá lo estoy tomando Mayo Perfecto Vamos a dejar que sequen Esos dos Y ahorita regresamos A hacer Lo mismo Con todos Bueno pues yo aquí Sigo con él Poniéndoles Mi fake Mi mal parte De mentiras No es de mentiras Lo que pasa es que No es el que venden En la tienda Porque se le llama Eh La mentiras O falso Falso Pero sirve igual Que el mal page O sea funciona Lo que pasa es que No le podemos poner El nombre de mal page Porque no es el original Pero es lo mismo Si Lo voy a Hay que taparlo Perfectamente bien Voy a mover esto Tantito para allá Tantito para allá Perfecto Y hay que taparlo Bastante Bastante bien Y pues si funciona Así es que Lo que si recomiendo Es tal vez Ponerlo en dos frasquitos O utilizar Otra cosa Cuando vamos a utilizarlo O sea Ponerlo en algo Cuando vamos a utilizarlo Para no tener Todo el frasco abierto De una Eso es a lo que me refiero Tengo que marcar No voy a hacer Que me lo voy a tomar Pensando que es leche Pero bueno Creo que es todo Ya más o menos Que se seque todo Y ya va a estar todo listo Y voy a ponerle El El de mayo Está un poco mojado El de mayo Pero Ya Vamos a Veinti 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 Veinticinco Por ahí Porque ya Bueno Espero que les haya gustado Este tutorial La verdad es que me divertí Mucho haciéndolo Y espero que si les guste Y pues me encantaría Que me dieran un like Se suscribieran a mi canal Activar la campanita De las notificaciones Y pues Si gustan Compartir este video Ahora que estamos En cuarentena Estará bien Pero recuerde Que también es para Entretenimiento O sea No tiene que usted Correr a la tienda Y buscar lo que No Pero si tiene que ir A la tienda Si tiene que ir A la tienda Para comprar cosas De limpieza O así Entonces Pues podemos aprovechar Y comprar unas cajitas De De este Que es un juego Pero lo tomamos Como DIY Espero que les haya gustado Verdaderamente Que si Porque le puse mucho Mucho esfuerzo En hacerlo Y bueno pues Porque he hecho muchas cosas Pero no Los tutoriales No se que pasa Se me pierden Pero bueno No importa Así es la cosa Y pues nos vemos En la próxima Y Soy la tía Vicky Y hasta luego Bye